El canciller del estado anuncia que hasta la fecha se efectivizó la ayuda de seis organismos internacionales y más de diez países para afrontar el incendio forestal. El jefe de la diplomacia detalla los organismos internacionales que cristalizaron la cooperación para afrontar el incendio forestal en los 16 municipios de la Chiquitania. Se ha viabilizado una cooperación, una donación económica de la CAP que alcanza 300 mil dólares, del BID 200 mil dólares, de la ONU 150 mil dólares, de FONPLATA 100 mil dólares, de la FAO 500 mil dólares, del ALBA, de los países miembros del ALBA un millón de dólares. Diego Pari también se refiere a los países que se sumaron a la ayuda a través de cooperación técnica y recursos económicos. Hemos recibido cooperación técnica por parte de Estados Unidos con diez expertos, seis estadounidenses y cuatro costarricenses. Francia está ofreciendo horas de vuelo para cinco helicópteros que se incorporarán al trabajo hasta el fin de semana. Inglaterra ha enviado dos expertos que ya se encuentran trabajando en la región de la Chiquitanía Boliviana. Ya se encuentran personal técnico de Suiza y Canadá. Finalmente el jefe de la diplomacia señala que continúan las tareas de coordinación con otros países para efectivizar la ayuda internacional. ¡Gracias por ver el video!